super buenas amigos hoy vamos a ver cómo abrir la cerradura de nuestro coche si no tenemos la llave o nos la hemos dejado dentro en otro vídeo os enseñe cómo abrir la maneta de dentro desde fuera os dejo el link en la descripción y en este vamos a ver cómo abrir el cerrojo como si tuviéramos la llave evidentemente siempre que sea nuestro coche o tengamos permiso para acceder a él para empezar vamos a ver rápidamente cómo funciona un candado o cerradura con llave aunque hay muchos tipos y formas y los coches son un poco diferente esto que os enseñaré nos servirá para tener una idea de lo que queremos conseguir como vemos en este candado transparente en el cuerpo de la cerradura hay estos raíles con muelles que empujan dos piezas de metal de diferente tamaño cada una cuando introducimos la llave con sus cortes únicos lo que hacemos es empujar estos pequeños pistones para dejarlos en la única posición posible donde dejarán girar el cilindro principal quedando uno en la parte del cilindro y el otro arriba cuando usamos la llave suben y bajan para quedar en su posición de abertura la única posición correcta y cuando giramos la llave podemos apreciar como una pieza está dentro del cilindro que gira y la otra en la parte de los muelles permitiendo girar la llave y abrir la cerradura en los coches normalmente la llave tiene dos lados con el mismo corte esto significa que hay que presionar los dos lados del bombín para poder abrir la puerta es un poco diferente que el candado transparente que os he enseñado pero el sistema es parecido para que os hagáis una idea cuando introducimos la llave en la cerradura los pistones del bombín se colocan en la única posición donde van a dejar girar la llave y lo que nosotros queremos hacer es sin la llave colocar manualmente esos pins en posición engañando al sistema y abriendo la puerta y como lo haremos es más fácil de lo que parece venden unos sets especiales para cualquier tipo de cerradura donde tenemos todo lo que necesitamos para abrir cualquier tipo de puerta o candado aunque también os enseñaré a crear vuestras propias herramientas con cosas que podéis encontrar fácilmente en caso de emergencia en este tipo de sets para abrir puertas esta de doble cara son las especiales para cerraduras de coche y esta palanca nos servirá para poner presión mientras intentamos abrir uno por uno los pistones y así mantenerlos abiertos hasta que los tengamos todos lo que queremos hacer es girar un poquito con la palanca del cilindro lo suficiente para que cuando las piezas de dentro se colocan en la posición de abrir se queden hasta que las tengamos todas en posición la palanca sirve para mover el cilindro lo suficiente para que podamos abrir los pistones de uno en uno de manera manual y no se descoloquen y manos a la obra lo primero que haremos será introducir la palanca de manera que nos abra la puertecita del bombín y quede de manera sujeta dejándonos aplicar un poco de presión para girar no hace falta introducirla mucho ya que queremos el máximo de espacio posible para trabajar y no hace falta aplicar mucha fuerza la justa para que dé un poco de juego el cilindro y sin dejar de aplicar la fuerza se trata de intentar alinear los pistones de dentro la cerradura como si fuera la llave original como estamos aplicando un poco de presión al girar cada vez que colocamos un pistón en posición de apertura la mayoría de veces se quedará atascado en posición correcta hasta que los tengamos todos aquí ya toca paciencia y práctica cada cerradura es diferente y algunas son más difíciles que otras evidentemente toca aprender qué herramienta es mejor para vuestro tipo de llave y cerradura y ver cuál os gusta más usar o os parece más cómoda es importante aplicar sólo un poco de presión a la palanca no pasarse de fuerza ya que no sirve de nada y puede dañar la cerradura o la herramienta con un poco de experiencia vas notando poco a poco cómo se van colocando los pistones a sitio y vas llegando a la posición de abertura y con destreza y paciencia llegamos a abrir la puerta de nuestro coche sin llave y lo mismo haríamos si lo hacemos con una herramienta de una sola cara como la que usamos para el candado aplicaríamos la presión al girar con la herramienta igual que antes pero en este caso tendríamos que buscar los pistones uno por uno primero los de un lado y luego los del otro puede llegar a ser un poco más difícil porque a veces no es fácil reconocer en qué lado está el pistón que nos falta por abrir y eso puede confundir un poco aprovecho estos momentos de trabajo para decir que si os está gustando el vídeo no dudéis en darle a like y suscribiros a mi canal así me motiva a seguir y es de gran ayuda y si no tenéis el kit de herramientas y necesitáis abrir el coche no os preocupéis podéis crear vuestra propia ganzúa o gancho de manera muy fácil por ejemplo con un clip del pelo solo tenemos que abrirlo y sacarle la protección de goma de la punta y aquí solo nos quedará darle la forma y la curvatura que nosotros queramos para formar un poco la ganzúa y poder manipular así la cerradura y lo mismo podemos hacer con un clip de papel aunque es mejor que sea un poco grueso un alambre o cualquier cosa que le podamos dar esta forma y sea un poco rígida y para enseñaros más cosas comunes que podemos tener en casa que podéis usar como palanca podemos usar unos alicates de punta larga por ejemplo que quepan en la cerradura y como antes solo tenemos que abrir la puertecita y aplicar un poco de rotación mientras trabajamos dentro con el clip es importante aplicar la justa presión a la rotación sin pasarnos y notar los pistones cada vez que ponemos la herramienta esto se gana con el tiempo y la práctica como todo no os penséis que la primera vez vais a abrir la puerta en 20 o 30 segundos pero es algo que se aprende y se mejora como más se practica otra manera aunque a mí personalmente me parece un poquito más difícil es usar un tenedor solo tenemos que modificarlo para crear una ganzúa de doble cara de esta manera que os estoy enseñando y le podemos dar a la punta un poquito de forma según nosotros lo necesitemos con el tenedor al tener el mango en principio no necesitamos ningún tipo de palanca ya que podemos aplicar la rotación con la misma herramienta se trata de hacer lo mismo que he estado explicando mientras rotamos intentar abrir los pistones como si de la llave se tratase y es muy normal también que tengamos que modificar la corvatura o la forma del tenedor varias veces para adaptarlo a nuestro bombín a lo que nosotros necesitamos como os he dicho es un poco más difícil pero todo es cuestión de práctica y paciencia despacito y buena letra lo importante es que al final podamos abrir nuestro coche sin dañar nada ya sea porque hemos perdido la llave o porque nos la hemos dejado dentro así que como veis hay varias maneras de poder abrir nuestro coche con diferentes herramientas si nos hemos dejado la llave dentro espero que este vídeo os haya ayudado y si es así darle a like y considerar suscribiros a mi canal muchas gracias amigos y hasta la próxima gracias